Y nos vamos con este tema rancherito, tradicional, compadre Roger, compadre Miguel, los ex de la banda, de los temas que llegaron también para quedarse, compadre, esos que hay que echarnos alcohol, dijeron, entonces hay que obedecer las leyes. Pues a ver qué le parece a la raza que nos sigue a través de las redes sociales, a todos también sus armidadores, compadre, quedate un chingo. Así es que, esperemos que les guste otro más, y dice así. Échale. Paso, paso, compadre. ¡Ah, no! Paso a paso subí la escalera, despacito, pedaño, pedaño, no hubo puerta que me detuviera, aunque para eso tardé. Muchos años, empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura, y aunque puedo caer, no me rajo, del suelo no paso, preciosa criatura. Pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida, aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba. Paso a paso subí la escalera, y aprendí mucho para el camino, Para adelante sin volver, para adelante sin volver siquiera, quien me detuviera, solo mi destino. Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura, y aunque puedo caer, no me rajo, del suelo no paso, preciosa criatura. Tu pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida, aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba.